Estamos trabajando hace un par de años, ahí en la zona del impenetrable y también cerca de Sáenz Peña, investigando la calidad del agua de consumo, porque sabíamos de antemano que hay contaminación natural de arsénico, que es una problemática de gran parte de la provincia y del resto del país, entonces queríamos poder aplicar una tecnología de abatimiento de arsénico, que es una línea de investigación en la que yo vengo trabajando. El hecho de que tenga arsénico significa que no es apta para el consumo humano, porque el arsénico se va a ir acumulando en el cuerpo de quien lo consume, trayendo problemas de salud. Es lo que se conoce como el acre, que es un síndrome complejo, va afectando a todo el cuerpo, a veces se puede ver por manchas en las manos, pero más allá de las manchas que se ven, hay mucho daño interno que el arsénico acumulado va generando en la persona. Y es importante destacar que estas comunidades que se encuentran cerca de Sáenz Peña son pueblos fumigados, entonces no solo hay problemas de bacterias, que se podría tratar con un saneamiento sencillo, y de arsénico, que es un problema que es más difícil de tratar, pero algunos pueblos cuentan con plantas de ósmosis inversa, para aunque sea conseguir una cantidad de agua sin arsénico. Las fumigaciones aéreas de plaguicidas, que son recontra tóxicos, contaminan también el agua. Por otro lado, la falta de agua por red y en cantidad para todos, genera un negocio alrededor de eso que lo hace más lejano todavía de conseguir. Incluso para conseguirla, tal vez lo que se hace es hacer una gran inversión de dinero para familias humildes, para que venga un camión desde lejos de uno de los pozos que dicen que es buena calidad el agua, pagar esa agua para tener y cuidarla al máximo. Y así todo, en realidad, esa agua que le están vendiendo como potable, no lo es. Esta transferencia que intentamos hacer en Pueblos Vulnerados, se trata de la extensión universitaria, que es algo que figura en el Estatuto Universitario de 1918, pero como prácticas, recién en los últimos 20 años se empezaron a ver. Y bueno, también es una lucha interna en nuestra facultad que se le dé el espacio y la importancia que tiene, que viene avanzando, pero vale menos hacer eso que publicar en revistas internacionales, muchísimo menos. Entonces, también es una tarea que cuesta como investigadores y docentes extensionistas porque todo ese esfuerzo sabemos que va a valer muy poco en nuestros currículums y nos vamos quedando rezagados en antecedentes. Así que, bueno, esa es una reflexión para hacer sobre qué tipo de investigaciones queremos y qué ciencia y para quién hacemos. Y lo que se hace en el sistema científico argentino es pedir subsidios. Uno dice, bueno, mi proyecto es este, quiero hacer esto, a uno lo van a puntuar, es siempre por concursos y uno tiene que ganar ese concurso según su puntaje, como decía, una cierta línea de corte y todo. En base a eso, si uno gana el subsidio, tendrá dinero para hacer un muestreo, para analizar las muestras que ya tomó, para continuar la investigación. Eso, por un lado, que está muy difícil de conseguir, las líneas de corte están muy altas, incluso llegando a la línea de corte uno no accede a los subsidios, ¿por qué? Porque está recortado, se está mucho menos presupuesto de lo que se daba antes, entonces hay menos vacantes. ¡Gracias!